Música Amigos, buenas noches. Actualizamos los datos del coronavirus en Capitán Sarmiento a este día martes 2 de marzo. Hoy tenemos 5 nuevos casos positivos de COVID-19 y no hay ningún vecino recuperado, por lo que en todo el partido de Capitán Sarmiento hay 10 personas en estos momentos con el virus positivo confirmado en seguimiento. Seguimos sin ninguna persona internada en el Hospital San Carlos, están todos los respiradores libres. Se enviaron a analizar 7 hisopados, se está a la espera de la llegada de los resultados. Hay 25 vecinos aislados en forma preventiva. Ahora, 937 personas se han contagiado el virus, de las cuales 905 se han recuperado. 2309 es la totalidad de hisopados realizados y lamentablemente 22 vecinos han fallecido con coronavirus positivo. Estos son los datos actualizados en Capitán Sarmiento según el Comité de Crisis Local a este día martes 2 de marzo. ¡Gracias!